Solo nos traerán como resultado un desastre que todos juntos podemos evitar. ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas? Tenemos que apoyar la iniciativa global. Salvemos el suelo a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos a nuestro embajador, Alejandro López, el cual queremos que nos acompañe y también nos cuente un poco más de este gran proyecto que viene como embajador en todo el país. Zumba, Alejandro López, que se va a pagar un saludo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por hoy en el centro. Realmente para mí fue muy emotivo recibido un mensaje de la organización hecha, en la cual me convocó y creo yo que las cosas se fueron acomodando y acuerdo a lo que yo quería hacer en el futuro. Yo vivo realizando ya hace más de 15 años, tanto en India, en Perú, en el trabajo de la profesora de la edición, en el docente circo, en el trabajo de un show para niños, en la voz de los infantiles, y en la verdad, en la vida me ayudan muchísimo, pero sentía que faltaba algo. Sentía que tenía que penetrar con algo que realmente es la conciencia que era nuestra nueva generación, que son los niños. Y bueno, la Fundación Luchay llegó mi vida y dije, ¿por qué no ser un evento ambiental donde tengamos especialistas en el tema que nos estudiaban para que de esa manera poder posibilizar la población sobre que este problema nos está afectando hoy en día la humanidad, la desintestación del suelo, se está avanzando todo el mundo, la tierra se está acercando. Lo que queremos es que estos niños en sus casas tengan una práctica, la tengan siempre presente. y en la vida real, de que en que necesitan esas prácticas podemos obtener una buena limitación. Las prácticas son el pulmón del mundo. Queremos que, donde encuentran así como yo, a muchas personas, así como a todas otras, a un término, a un platito, a otra práctica. Porque ahí vamos a realizar la conciencia que lo importante es cuidar nuestra tierra, lo importante es cuidar nuestra tierra, estamos destruyendo nuestra tierra. En nuestros últimos 50, 60 años, la tierra va a dejar de todos, ir a su medio. ¿Qué pasa si no hay liberación masiva? ¿Y qué pasa si hay liberación masiva? Hay problemas de gracia. Entonces, hay que trabajar de ahora para que las próximas generaciones nos puedan sufrir. Y es responsabilidad a todos nosotros, los adultos. Fulgamos a los niños, o a los adolescentes, fulgamos a los niños responsabilidad para que de esa manera ellos puedan vivir una vida generosa. Sabemos eso. Gracias. 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 Presidente General, el Dr. Juan Carlos Salomadía, queremos que también nos acompañe con las palabras sobre este gran proyecto social. Cuatro saludo. Sí, bueno, muy buenos días a todos los presentes. Agradecer esta iniciativa. Hoy en día vemos cómo a nivel mundial grandes figuras y grandes representantes del arte se suman justamente a este cuidado que es el arte a la tierra, a este cuidado que es el arte a las plantas. Y en este caso, la verdad, estoy muy contento de saber que profesionales, artistas tan destacados como nuestro amigo Zumba a nivel nacional están justamente poniendo el primer paso para que el resto también se sume a este tipo de movimientos tan importantes para salvar nuestro planeta. Esta crisis sanitaria que acabamos de vivir nos ha demostrado cómo la naturaleza se hace paz. Solo basta que nosotros pongamos un poco de nuestra parte, no contaminemos y apoyemos a que justamente la naturaleza nos colabore y nos ayude a seguir manteniendo un futuro próspero para nosotros mismos. En ese sentido, la sociedad de beneficencia de Jujillo se suma, se suma a esta gran campaña porque nosotros siempre vamos a colaborar con la población mundial y en este caso, hablando de la madre tierra, todos nosotros somos personas vulnerables en ese sentido. Todos estamos siendo afectados a esta época de esta estación, como lo hablaba de mencionar nuestro amigo Zumba, como lo hablaba de mencionar nuestro amigo también Antonio, nos ha hecho recargar justamente cómo es que nosotros podemos contribuir a esto. Podemos dar un gran paso y más aún podemos mejorar las condiciones de vida. En ese sentido, la sociedad de beneficencia siempre va a tener las puertas abiertas para que las empresas están colaborando en este sentido para el evento se va a realizar dentro de pocos días, ya sea con la donación de las plantas, que nos comentaba hace un momento en el camino Zumba, su mando de 2.000 plantas que estamos donando en este evento, en el cual le vamos a matar a muchos otros artistas que de buen corazón se están interesando por nuestro futuro, por el futuro de todos. Y sobre todo dejándoles una motivación a los niños, que son quienes nos van a suceder más alegantes, diciéndoles claramente que si nosotros cultivamos una planta, si nosotros cuidamos el medio ambiente y tenemos un cariño, un amor por la tierra, todavía tenemos esperanzas en una vida próspera en este planeta. La verdad, nuevamente, muy agradecido con artistas de excelente trayectoria, con nuestro amigo Zumba, con personas como nuestro amigo Antonio, que se vienen sumando cada vez más a que justamente se te pueda ver de su vida. Muchas gracias a todos. Zumba, hoy, como bien he trabajado, ya he empezado en los documentos de la país. Quiero que también a todos los incentivos, ¿por qué en la empresa principal tenemos estas macetas? Cuéntanos a todos nosotros, ¿cuál es el objetivo de la maceta? Y con todos los presentes, también vamos a ayudarles, es como tú y yo, no, 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 no. Yo creo que para el próximo video, para mostrar. De mi parte, en la vida, lo que queremos es que estas macetas se les recentra a cada uno de nosotros. ¿Cómo las cuidamos? ¿Cómo las alimentamos? ¿Cómo las mantenemos? Y qué importante es que los niños con lo deseo de esta maceta y lo abren así con esta decoración humana, llena de identidad, la tierra costada, también gracias a los especialistas, a los ingenieros ambientales que yo le digo son nuestros héroes del futuro. Los ingenieros ambientales hoy en día se han convertido en un mini, una pieza fundamental para que un joven entiende y tan importante que hubiera de su hijo, que tan importante es tener estas lágrimas en nuestras vidas. Y por ahí que el día domingo donde se va a realizar este evento vamos a compartir muchísima información, vamos a aprender. Mi número es el espectáculo, amigo taxista, amigo abogado, doctor, de distintos oficios o funciones, en la cual lo que queremos es que esto también se da parte de su vida. Aprendamos juntos, aprendamos juntos, yo estoy en el libro, estoy en el libro de conocer, y cada día me levanto a mi plantita, me levanto a mi plantito, me levanto a mi plantito, me levanto a mi plantito, me levanto a mi plantito porque quiero penetrarme con la naturaleza, quiero penetrarme con la vida, porque, gracias a Dios todos los que van bajan los animales en su casa.